¡Hola amistad! ¿Cómo están? Es porque es muy bien. Hoy estamos aquí de nuevo en Super Mario Y hoy vamos a estar con el mundo 3 Vamos a ver qué tal me va y pues bueno, empecemos ¡Wiii! A ver, empecemos con esto Oh no Ocupas con alas, ¡Wiii! No, bueno Se va a regresar No, no se regresó A ver Dale a los bloques Muere Vaya Un hongo Un zumbi Nada, nada, nada Muere No subió Salta Ahí está ¡Au! Alto caparazón Ok Oh no Para atrás Ahí está Toma Con permiso, pequeña Al camino Ahora Vamos, pasa, 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 pasa Muere Vamos No No Ya estoy de nuevo aquí Alto Muere Vamos a ver qué hay en estos signos de interrogación Moneda Un funghi Un funghi Muere ¡Au! Ahí está, honguito Ten cuidado, Mario No quiero que mueras Ahí está Dejamos que pasen tranquilamente No tengo ningún problema Sí, tengo problema Corre Muy bien Continuemos Ahí está Esto tiene que ser el final Ya no importa nada Corre, 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 corre Salta Muy bien Nivel 1 Pasado Muy bien Continuamos Para allá Muy bien Perfecto Todas las monedas Aquí tiene que haber un funghi Sí Listo Muere Uy ¡No! Salta Vámonos Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es un ciclo Esto se repitió, ¿no? No, no se repitió Yo me había espantado O sí No, no se repitió ¿Qué? ¿Qué acaba? No, pues, wow Excelente nivel Nivel 3-3 Vamos allá Uy A ver Salta Oh, no Desde este tipo Abajo No puedo Ahí está No voy a ir por las monedas No soy un avaro No soy un avaro Congrejo Ahí está Se cayó Un funghi Para mí Sí Muy bien Bajamos aquí Esta me imagino Que cae Sí Cae Con fan palmeritas Esta según Ok, esta cosa Muy bien Salta Alto Salta Muy bien Ok Alto Aquí no hay mucho problema Así que puede ir por las monedas Ahí Ahí está Perfecto Toca aquí Con esta tortuga Le saltamos encima Se cae Estas no caen No se preocupen Estas son más inteligentes Que la mayoría De los demás enemigos No caen Ahí está Au 94 Ahí está Bandera Mundo 3 3 Pasado Y ahora vamos Al castillo Muy bien Vamos Con cuidadillo Continuamos A ver Nada Una flor Perfecto Una flor Que lanza Fueguito Fueguito A ver Alto Pasa Au Igual Corre 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 Otro Igual Atrás Atrás Sullivan De nuevo Aquí No Bien Salta Estamos aquí Ya con Bowser Prácticamente Mente Uy 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 No Salta Abajo Vamos Corre 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 Le doy mi estrategia Siempre Le doy mi estrategia Vamos 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 Está Perfecto Uy Salvamos A otro Taut Gracias Mario Ah Son tres Pero nuestra princesa Está en otro castillo Perfecto Bueno Y bueno Aquí lo vamos a dejar por hoy Espero que te haya gustado Suscríbete si quieres más videos De Super Mario Vamos a ir pasando cada mundo Por un video Y pues bueno Nos vemos Adiós